En las cuchillas se pone el sol Las golondrinas han vuelto ya Y por la senda del campo verde Un carretero cantando van Alma de mi alma Como lloré Bajo este cielo lleno de sol Cuando agitaste en la tranquera Tu pañuelito Diciendo adiós Ay paisanita Vuelve a mi amor Sin ti mi vida No puede estar Las madres selvas Se han marchitado Y las calandrias No cantan ya Ay paisanita Vuelve a mi amor Hecha tapera La casa está Y entre los sauces Llora el remanso Porque tus labios No cantan más En las cuchillas En las cuchillas Se ha puesto el sol Mientras la tarde Muriendo está Y así cantando Va el carretero Las desventuras De su cantar De su cantar